Porque los nuevos tiempos así lo demandan. En la romana está Transporte Ismael, la empresa de transporte más prestigiosa de todo el país. A la hora de programar tus viajes, excursiones, transfer, giras y todo lo que sea transporte, llama Transporte Ismael. Tenemos la flotilla de vehículos más completa y moderna de toda la zona. Ven a Transporte Ismael. Tenemos un personal altamente capacitado para atenderte de inmediato y un equipo de verdadero profesionales del volante que te llevan con seguridad donde tú quieras. Por eso y mucho más, a la hora de viajar en Transporte Ismael, debes confiar con las mejores tarifas del mercado y el sello personalizado de su presidente, el señor Miguel Quiñones. Somos la diferencia. Transporte Ismael. Puntualidad, seguridad y atenciones. Estamos en la urbanización Los Camioneros. Manzana B, número 12. Con los teléfonos 809-813-4064, fax 809-813-1533 y celular 809-710-5099. En la romana, Transporte Ismael.